Damos la bienvenida en esta hora a la página Tiempo de Aprender. Les habla el pastor Richard Landeros del distrito veintiocho de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Es una gran bendición, es una página nueva, como ustedes lo saben, pero gracias al señor primeramente y a su respaldo, a los hermanos pastores, a los amigos que también están pendientes de otras organizaciones. Muchas gracias por su apoyo, por estar pendientes de estar en esta enseñanza. Un tema muy muy conocido por nosotros, los lectores de la palabra del señor como a veces la la diferencia de conceptos, pero bueno, tenemos al gran Dios y Salvador Jesucristo que es el que nos revela. Damos la bienvenida a la familia Puente, Puente Barranco. Es que como está tan lejos en Australia, mi hermana Diana, se me olvidó su apellido, pero qué bueno tener en esta noche la parte musical, al final vamos a escuchar una melodía, y a mi hermano Leonardo, allá en Australia, un saludo muy especial, mi hermano Julio César, que muy amablemente ha seguido este proyecto, y nos ha apoyado con su conocimiento, está estado pendiente, realmente estoy agradecido, primeramente con el señor Jesús, y también con él, por colocar su ministerio en las manos del señor. Así que en esta hora vamos a continuar en el nombre del señor, y vamos a hacer una oración para que Dios respalde, para que Dios use, para que Dios abre el entendimiento, y nosotros podamos entender el propósito por el cual Dios nos permite realizar este programa, para honrar y glorificar su nombre. Señor Jesús, en esta hora, te presento, señor Jesucristo, estas redes sociales, esta página, te presento, señor Jesucristo, toda la audiencia, los que están escuchando, los que lo van a escuchar, porque señor, tú eres el dueño de todas las cosas. Gracias te doy por permitirnos, señor, estar en este momento transmitiendo para honrar y glorificar tu nombre. Te pido que respaldes a tu siervo, mi hermano Julio, para que lo bendiga, para que le guarde, señor, y para que le ilumine, porque tú eres la fuente de inspiración. Hoy lo estamos haciendo bajo tu voluntad. Gracias por este momento, en el nombre del señor. Amén. Y amén. Bueno, vamos a invitar a nuestro hermano Julio César que nos salude, nos dé unas palabras de saludo, y en esta noche, gusto tenerlo aquí, hermano, de su casa, en Tiempo de Aprender, bienvenido mi hermano, y el señor, en esta noche, nos puse para honrar tu nombre. Amén, hermano Richard, Dios le bendiga, pastor, muchas gracias por su invitación nuevamente a Tiempo de Aprender. Qué grande bendición poder estar juntos en esta noche, conectados para hablar acerca de la palabra del señor, y para continuar el tema que se empezó hace ocho días. Vamos a continuar hoy con el tema de Dios es uno hablando, al hablar de sí mismo. Va a ser de grande bendición. Invitamos a todos nuestros hermanos y amigos a que estén atentos a este maravilloso programa de este, de esta obra. Gracias al señor. Gloria al señor. Bueno, como estamos en en el tema general, la unicidad, columna vertebral de las sagradas escrituras, y su vertículo lema, Deuteronomios cuatro treinta y nueve, aprende pues hoy y reflexiona en su corazón, que Jehová está arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Este es el lema general de nuestros doce capítulos que por la gracia del señor nos permite realizar. Quiero dar un breve resumen para que entremos en materia de el capítulo anterior. Hay siete puntos generales que se trataron, y el primero del tema de la definición de la unicidad. El primer punto es, Dios es absolutamente uno y único. Ahí quedó claro, está la enseñanza grabada, gracias al señor por que usa a nuestro hermano Julio César. Segundo punto, único Dios, que es el padre invisible, y que se manifestó en carne. Todas estas citas bíblicas con evidencias están ahí en el capítulo anterior. El punto tres, las diferencias, diferencias entre padre e hijo. Cristo, Juan uno catorce, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El punto número cuatro, se encuentra ya en de Eteronomio seis cuatro, el Shema. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Punto número cinco que miramos el capítulo anterior, Dios es eterno, auto existente, padre eterno, infinito, perfecto, justo, soberano, bueno, omnipresente, omnipresente, omnisciente, es espíritu, es santo, y es todopoderoso. Y el sexto punto es la definición del padre, el hijo y el espíritu santo, y me llama también el último punto, la atención donde se cerró el capítulo, en el capítulo diez, veintiocho, versículo diecinueve de San Mateo, donde se enfocó nuestro hermano Julio, nos enseñó referente al nombre, que es singular, basándose en el único Dios verdadero, que es Jesucristo, y también en tiempo de aprender, obtuvimos conocimiento referente a los títulos que la Biblia acostumbra a llamar al Señor por diferentes títulos, o nombres de los cuales nosotros miramos, pero esto no quiere decir que hay otros dioses, sino que estamos aprendiendo hoy, reflexionando en nuestro corazón, que el Señor nos llena todo, llena el cielo, llena la tierra, es espíritu, y vive en todo lugar, como dice el Salmo ciento treinta y nueve. Entonces, este es el resumen del capítulo anterior de la definición de la unidad. Damos gracias a Dios porque estas enseñanzas quedan grabadas, también pueden seguir a mi hermano Julio, nuestro apologista y teólogo, por la gracia del Señor en la Iglesia Centecostal Unida de Colombia, en sus redes, en YouTube, en en sus páginas, para que Dios, para que ustedes puedan aprender mucho más, y es una gran bendición. Entonces, vamos a entrar en materia para que él siga con el tema que nos corresponde para hoy. Dios es uno al hablar. Dios es uno al hablar de sí mismo. Entonces, es un tema muy importante, es muy bonito para todos los que quieren aprender. Y antes de que el hermano entre en materia, quisiera decirles que el único que puede abrir el entendimiento y definir la unicidad de nuestra vida y darnos entendimiento para conocerle a él, que es el Señor. Aquí podemos gastarnos miles de horas explicando, pero si no doblamos nuestras rodillas y le pedimos la inspiración de su Espíritu Santo, no podemos entender. Es que, hermano Julio, el auditorio es suyo para que exponga en esta noche el tema que le ha correspondido el nombre del Señor. Bienvenido, mi hermano, nuevamente. Bien, hermano Richard, gracias por el resumen presentado de la exposición de la semana anterior. Y entonces vamos a continuar en este momento con la enseñanza que tenemos para hoy. Dios es uno al hablar de sí mismo. Vamos aquí a compartir nuestra pantalla. Quisiera saber que todo esté bien, que está saliendo. Gracias a Dios. Entonces, el tema que vamos a mirar es Dios es uno al hablar de sí mismo. Parte dos de un tema de unicidad de Dios en dos elecciones, en doce capítulos. Y vamos a mirar a Dios hablando de sí mismo y Dios mostrándose como uno solo. La palabra de Dios nos dice en Isaías, en el capítulo número cuarenta y cuatro, en el versículo ocho, miremos lo que dice la escritura. Dice, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Como ustedes pueden darse cuenta acá, Dios está declarando de una manera fuerte, clara y contundente que no hay sino un solo Dios. Es decir, de acuerdo con la palabra de Dios, nosotros vemos que nuestro Dios se revela a sí mismo como un Dios único, que no hay Dios sino él. Y miren ustedes aquí también el término, el pronombre personal yo. Dice, no hay Dios sino yo. Él no está hablando como si fueran varios dioses. Si hubieran sido varios dioses, entonces hubiera dicho, no hay Dios sino nosotros. Pero la palabra de Dios dice es, no hay Dios sino yo. Y dice, y ustedes son mis testigos. ¿Quiénes son los testigos de esta gran verdad? El pueblo que cree que solamente hay un Dios. Por eso él dice, no hay otro que sea fuerte como yo. Él no conoce a ninguno. Él es el único Dios verdadero. Miren esta otra porción de la escritura encontrada en Deuteronomio, capítulo número 32, versículo número 39, donde el Señor dice así. Ve ahora que yo, yo soy. Si se dan cuenta, yo, yo soy. Y no hay dioses conmigo. No dice, no hay dioses con nosotros. Si no dice, no hay dioses conmigo. Yo hago morir. Y yo hago vivir. Yo hiero. Y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Todas estas declaraciones de nuestro Dios son contundentes. Él está mostrando claramente que Él es uno, porque miren el pronombre personal, yo, yo, yo soy. También dice conmigo. Y también dice mi, mi mano. O sea, todo aquí está mostrando que Dios es uno solo. ¿De qué otra manera el Señor nos podría revelar que Él es uno solo, si no a través de esta forma tan clara y tan contundente de hablar? Uno se aterra de que hay gente que dice que Dios no es uno solo, cuando la Escritura está revelando claramente que el único Dios se confesó a sí mismo como uno solo. Yo, yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir. Yo hago vivir. Yo hiero. Y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Isaías 44, 6 dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. O sea que aquí también estamos viendo otra cosa importantísima. Porque en los textos anteriores estábamos viendo que Dios dice que Él es uno solo. ¿Cierto? Hablando de sí mismo. Pero aquí también el Señor nos está confesando, nos está declarando, nos está informando que Él es el primero. O sea, antes de Él no ha habido nadie. Y Él es el postrero. Y fuera de Él no hay Dios. Es decir, Él está diciendo, vea, antes de mí no hay Dios. Después de mí no hay Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Sí? Fuera de mí no hay Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo se confiesa como el primero y el último, Él está declarándose como el único Dios. Porque el Señor dice, es que fuera de mí no piensen que hay un Dios diferente. Yo soy el primero. Yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44, 6. También en Isaías 43, 10 al 11 dice, Antes de mí no fue formado Dios. Ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová. Y fuera de mí no hay quien salve. Vea qué hermosa declaración de la palabra de Dios. Qué contundencia, qué fortaleza para Dios confesar y declarar que Él es uno solo. Por eso Él dice, antes de mí. Dice mí. No dice antes de nosotros. No. Él está diciendo, es antes de mí no fue formado Dios. Ni lo será después de mí. Después de mí. Yo. Yo Jehová. Y fuera de mí no hay quien salve. ¿Sí? Tan hermosa esta porción de la Escritura. Dios está diciendo, no se pongan ustedes a imaginarse que antes de este Dios que les está hablando, existió otro Dios. No, señores. Yo soy el único Dios. Tampoco se vayan a imaginar que después de este Dios que les está hablando, va a haber otro Dios. No. Solamente hay un Dios. Y fuera de mí no hay quien salve. De manera que cuando nuestro Señor Jesucristo aparece como el único salvador del mundo, Él está mostrando claramente que Él es el único Dios. Porque fuera del único Dios no hay quien salve. Y si Jesucristo es el salvador, entonces Jesucristo es el único Dios. El único Dios que se manifestó en carne para salvar a los hombres. Isaías 48.11 dice, mi honra no la daré a otro. Mire que no está diciendo nuestra honra, sino mi honra. Mostrando claramente que Él es uno solo. Mi honra, mi gloria, yo no se la voy a dar a otro. ¿Y por qué no se la va a dar a ningún otro? Pues porque es que el único que merece ser reconocido como Dios y recibir la gloria como Dios es el único Dios. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo es reconocido como Dios y la Biblia nos dice que debemos darle gloria y honra, es porque Él es el único Dios que merece toda la honra y toda la gloria. Es el único Dios que vino manifestado en carne para darnos su salvación. Pero bien interesante aquí donde dice mi honra, hablando claramente que Él es uno, ¿cierto? O sea, Dios cuando está hablando acerca de sí mismo en la Escritura, lo vemos hablando como un solo Dios, como uno solo, como un Dios único, como un Dios indivisible, como uno solo. Por eso la Escritura dice, y esto es bien importante, porque el pueblo de Israel recibió esta verdad y quedó dentro de los diez mandamientos. La Escritura dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué no hay que tener dioses ajenos delante de Dios? Porque solamente hay un Dios y no hay más, ¿sí? Entonces, por eso Él dice, no van a tener dioses ajenos delante de mí. Porque cuando ustedes empiecen a adorar a otro como Dios, ese otro Dios es un Dios ajeno, es un Dios falso, es un Dios mentiroso. Por eso ustedes no van a tener dioses ajenos delante de mí. Y dice el Señor, ¿por qué razón? Porque yo soy un Dios fuerte y celoso, dice la Escritura. ¿Sí? O sea, yo no voy a compartir la gloria mía con nadie más. Y yo no voy a compartir a mi pueblo, a mi esposa, con nadie más. Y tampoco voy a permitir que mi esposa esté amando a otro. Sino que si quiere ser mi esposa, debe amarme a mí. No tendrán dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, dice la Escritura. ¿Sí? Un Dios fuerte y celoso. Yo no quiero compartir a mi pueblo con nadie más. Si ya mi pueblo quiere irse a adorar a otros, entonces váyase, pero deja de ser pueblo mío. Pero si ustedes quieren permanecer conmigo, entonces no tendrán dioses ajenos delante de mí. Vean lo que dice también Isaías 45, 12, y que sigue a continuación la misma idea transmitida en el versículo 18. Dice la Biblia, yo hice la tierra. ¿Cuántos crearon la tierra? Uno. Porque dice, yo hice la tierra. Y creé sobre ella al hombre. ¿Cuántos crearon al hombre? Uno. Un solo Dios creó al hombre. No dos, no tres, no cuatro, no muchos. Uno solo. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo el ejército mandé. Mire que no está diciendo nosotros, nuestras manos. No. Está diciendo es, yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Así dijo Jehová que creó los cielos. Mire que no está diciendo, así dijeron los tres Jehovás. Así dijeron los dos Jehovás. Así dijeron los muchos Jehovás. No. Eso no dice la Biblia. Dice es, así dijo Jehová que creó. No que crearon, sino que creó los cielos. Él es Dios. No dice ellos son Dios, sino dice Él es Dios. El que formó la tierra. El que formó la tierra. El que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Y dice, yo soy Jehová y no hay otro. Vea qué forma tan fuerte de Dios hablar y demostrar que Jehová es uno solo. Por ahí hay gente diciendo que hay dos Jehovás. Hay gente diciendo que hay tres Jehovás. Pero el Señor dice, yo soy Jehová y no hay otro. ¿Sí? Hay gente diciendo que hay tres Jehovás en un Jehová. Tres Jehovás en un Jehová. Y la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice es, yo soy Jehová y no hay otro. ¿Sí? Por eso dice, yo hice la tierra. Yo, mis manos. Yo soy el que creó los cielos. Él es Dios. El que formó la tierra. El que la hizo. El que la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dice la Biblia de una manera perfectamente clara. Mostrando que cuando Dios habla de sí mismo, Él habla como siendo uno solo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice también en Isaías 44, 24. Yo Jehová, que lo hago todo. Que extiendo solo los cielos. Vean esta porción tan bella de la escritura. Que extiendo solo los cielos. Por ahí hay gente diciendo que a Dios le ayudó otro a crear. Que hubo un obrero maestro que le ayudó a crear. Que Dios daba las órdenes y había un Jehová más pequeño que le ayudó a crear. Y hay otros que están diciendo que hubo un Jehová co-igual al lado de Jehová que le ayudó a crear. La Biblia no habla de Jehovás co-iguales. La Biblia habla de un solo Jehová. Por eso dice que lo hago todo. Que quede claro. ¿Quién fue el que hizo todo? Jehová, el Señor, ya ven. ¿Sí? Dice que extiendo solo, solo. Es decir, nadie le está ayudando. Nadie. Dice que extiendo solo los cielos. Que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Sí ven? O sea, nadie más le ayudó a hacer la creación. Nadie le ayudó. Nadie estuvo con él. Nadie estuvo colaborándole para ayudarle a nada. Porque la creación es obra de él solo. Solamente de el único y verdadero Dios. Por eso cuando Dios habla de sí mismo. Él se identifica como uno solo. Y él se identifica como el único creador. ¿Sí? No podemos nosotros dejarnos engañar con esas ideas de que fue que Dios daba las órdenes. Y que un obrero maestro era el que creaba. O que había un Jehová que le daba órdenes a otro Jehová. O que tres Jehová se pusieron de acuerdo para crear. Nada de eso lo dice la Escritura. La Escritura lo que confiesa claramente es que un solo Dios. Un solo Yahvé. Un solo Jehová. Creó todo. Y por eso dice, yo extendí solo los cielos. Yo extendí la tierra por mí mismo. Mire, yo no sé de qué otra manera lo tiene que decir la Escritura para que la gente lo crea. ¿Cierto? Pero, como decía también nuestro pastor Richard Landeros, es por revelación de parte de Dios. Él dice, yo lo hice todo por mí mismo. No fue que le di órdenes a otro. No es que había un obrero maestro por ahí creando. No es que una primera persona divina le decía a otra persona a una segunda para que creara. No, dice la Escritura que Dios creó todo por mí mismo. Dice él, yo creé todo por mí mismo, dice el Señor. De esa manera, él está mostrando que no hubo quien le ayudara en nada y que el único creador es nuestro Dios. Dice también en Isaías 41.10, no temas porque yo estoy contigo. Vea, cuando el pueblo de Dios está esperando en Dios, entonces él dice, no temas porque yo estoy contigo. Miren que ahí no está diciendo, no temas porque nosotros estamos contigo. Ahí no dice eso. Ahí dice es, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Miren, yo soy, otra vez, el pronombre personal. Personal, ¿cierto? De primera persona. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dice con las diestras de nuestras justicias. No, dices con la diestra de mi justicia. Porque el Señor se está confesando como uno solo. Pero Dios se confiesa como uno solo cuando él está hablando de sí mismo. Siempre es así. Ahora, vamos a mirar este asunto porque es que hay personas que nos están diciendo que es que ocurre que en Dios hay una pluralidad de personas divinas y que entonces que hay tres Jehovás en un Jehová. Que hay tres dioses en un Dios. Eso es algo incoherente. Es algo que inclusive hasta los mismos que defienden esa idea dicen que es una idea incomprensible que nadie puede entender. Y obviamente no es que nadie no la pueda entender. Lo que pasa es que es una incoherencia. Y lo que pasa es que no está en la Escritura. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios siempre nos está mostrando que Dios es uno solo. ¿Sí? Y si Dios es uno solo, entonces solamente hay una y única persona divina. El asunto de cuando nosotros hablamos de una persona divina, nosotros tenemos que entender que hay algunas personas que no se sienten identificadas o que les molesta el uso del término persona cuando nos referimos a Dios. Pero déjenme en esta oportunidad hablar de Dios como persona en el sentido de que Dios es un solo ser inteligente con una sola voluntad, con una sola alma y con una sola conciencia. Ciertamente hay diferentes usos de la palabra persona y cuando nosotros estamos hablando o miramos en el diccionario de los diferentes usos de la palabra persona, nos damos cuenta que en una de las entradas de la palabra persona se dice que persona significa un individuo de la especie humana. Pues bien, en este momento nosotros no vamos a tomar esa definición de persona porque nosotros sabemos que si tomamos esa definición de persona, Dios no es un individuo de la especie humana. Dios es espíritu, un solo espíritu. Pero también en el diccionario encontramos, en el diccionario de la Real Academia Española, encontramos la definición de persona como individuo inteligente, como un individuo pensante, como un individuo que tiene inteligencia, que tiene razón. Entonces, cuando nosotros vemos en la escritura, nos damos cuenta que es un hecho innegable que para describir a Dios y al hombre, los antiguos hebreos y los antiguos griegos usaron palabras que se traducen al español tales como corazón, alma, espíritu y mente, los cuales son términos que normalmente usan los hispanoparlantes, o sea nosotros, para describir a una persona. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Que si tomamos persona como individuo inteligente, los seres humanos somos personas humanas, los ángeles serían personas angelicales, y Dios sería una persona divina, no tres personas divinas. A eso quiero referirme. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los trinitarios piensan que el uso del término persona les hace mucho bien, y vamos a mirar que lo que hace el uso del término persona es hacerles mucho mal, porque la Escritura nunca habla de Dios como tres personas, sino más bien habla de Dios como un solo individuo, es decir, como una sola persona divina. Y vamos a presentar pruebas. En Génesis capítulo número 8, versículo 21, dice la palabra de Dios, Y dijo Jehová en su corazón. Miren ustedes, en su corazón. Y corazón significa la persona interior. ¿Sí? Cuando yo estoy diciendo, estoy muy afligido en mi corazón, no me estoy refiriendo al órgano, al órgano físico que queda en el interior de mi pecho, sino que me estoy refiriendo a mi ser interior. Eso es lo que es el corazón de acuerdo con la Biblia, el ser interior. Entonces dice la Biblia que dijo Jehová en su corazón. Miren que Dios no está hablando en sus corazones. Si es que Dios fuera varias personas, entonces, ¿cómo tendría que decir? Dijo Jehová en sus corazones. Pero la Biblia dice es, Dijo Jehová en su corazón. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea que miren ustedes aquí, y quiero que presten muy buena atención, si se habla del corazón del hombre, y el hombre es una sola persona, ¿cierto? Cada hombre es una sola persona humana, entonces también se está hablando de un solo corazón para Dios. O sea que eso que nos está diciendo, que Dios es una sola persona divina. ¿Sí? No tres. Porque si Dios fuera tres personas divinas, entonces hubiera dicho, Dijo Jehová en sus tres corazones. ¿Cierto? Así tenía que haber dicho. Si es que hubieran tres personas divinas, entonces tendrían que haber tres corazones divinos. Pero la Biblia dice es que Dijo Jehová en su corazón. Eso está mostrando que solamente hay un solo Dios, una sola persona divina, porque hay un solo Dios. Y Dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Corazón y corazón. Corazón divino y corazón humano. Solamente hay un corazón divino, no hay más. Por lo tanto, solamente hay una persona divina. Mira lo que dice también primero de Samuel 2.35. Dice el Señor, Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, dice Dios. Vea, Dios está hablando acerca de sí mismo y no habla que Él tiene dos corazones o tres corazones. Él dice es mi corazón. O sea que Dios es uno al hablar de sí mismo. Dios aquí se está presentando como un solo individuo, como una sola persona divina, no como dos o como tres. Por eso dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Miren, también Dios habla de tener una sola alma divina. Este es un punto bien importante porque habla de tener una sola alma divina y aquí la palabra hebrea que aparece como alma es nefesh. Aquí en primer libro de Samuel 2.35. Ahora miremos algo. Cuando la escritura habla de la creación del hombre, cuando habla del ser humano como creado, entonces dice la Biblia en Génesis 2.7, dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser, un alma viviente. Y aparece la palabra nefesh. O sea, si el hombre, si cada hombre es un alma viviente y Dios habla acerca de sí mismo como un alma, como un alma divina, eso está mostrando entonces que Dios es una sola persona divina, no dos, no tres personas divinas, como dicen algunos. Por eso es un error decir que tres dioses forman un Dios o que hay tres llamados Dios que forman un Dios o que hay tres Yahvé que forman un solo Yahvé o lo mismo que es decir que hay tres Jehovás que forman un solo Jehová. La Biblia nunca dice eso. Jamás. Ni la Biblia dice que Yahvé, el único Yahvé está compuesto por tres personas. No. La Biblia dice que el único Yahvé es una sola persona divina y lo estamos viendo claramente acá. ¿Sí? Porque habla de una sola alma divina, no de dos almas divinas, no de tres almas divinas. Nadie puede mostrar un solo texto que hable de dos almas divinas o de tres almas divinas o de dos corazones divinos o de tres corazones divinos. Por lo cual Dios, cuando dice mi corazón y dice mi alma, Él se está mostrando como un solo individuo divino, como una sola persona divina, no dos, no tres. Primera de Corintios 2.11 dice lo siguiente. Dice, Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que todos los hombres tenemos un espíritu dentro de nosotros. ¿Y qué es ese espíritu que tenemos dentro de nosotros? Pues es nuestra persona interior, nuestro ser interior. Dice, Así como nadie sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. O sea, que la Biblia está diciendo que Dios tiene un solo espíritu. Los hombres tenemos un solo espíritu pero el espíritu de nosotros no es un individuo distinto de nosotros. El espíritu de nosotros es nuestra persona interior. De la misma manera, entonces, el espíritu de Dios es el ser mismo del único y verdadero Dios. Entendiendo esto y mire tan importante acá cómo Dios compara su espíritu con los espíritus humanos. Nosotros sabemos claramente que mi espíritu no es una persona diferente a mí. Cuando yo estoy hablando de mi espíritu no estoy diciendo que el espíritu de Julio César es la segunda persona humana diferente a Julio César. No, el espíritu mío es mi persona interior, es mi ser interior. De la misma manera, el espíritu de Dios es el ser mismo de Dios. Y ahora la Biblia dice así. Miren lo que dice Génesis capítulo 6 versículo 3. Dice, Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Si Dios está hablando de un solo espíritu y por eso dice mi espíritu, mi espíritu. ¿Sí? Es porque Dios es uno solo. ¿Sí? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años. Dice, no contenderá mi espíritu. ¿Y por qué el espíritu pertenece a Dios? Porque es el ser de Dios y el ser de Dios pertenece a Dios. Así como yo también puedo hablar de mi espíritu humano y el espíritu humano mío pertenece a mí. ¿Cierto? Yo podría decir mi espíritu tal cosa hablando como hombre porque mi espíritu no es nadie diferente a mí. De la misma manera el espíritu de Dios no es nadie diferente a Dios. Cuando Dios habla de su espíritu no de sus dos espíritus no de sus tres espíritus él está hablando acerca de sí mismo como uno solo y se está identificando como un solo individuo como un solo ser como una sola persona divina no dos personas divinas no tres personas divinas hay gente por ahí enseñando que el espíritu de Dios es una tercera persona divina la Biblia nunca dice eso por ninguna parte la Biblia dice que el espíritu de Dios es el ser de Dios es el espíritu que pertenece a él ¿cierto? Nadie conoce las cosas de Dios sino el propio espíritu de Dios porque el espíritu de Dios es el ser de Dios así como nadie conoce las cosas de un hombre porque solamente las conoce el espíritu del hombre que está en él porque es el ser interior muchas de las cosas que nosotros hay muchas cosas que nosotros solamente las sabemos nosotros y nada más que nosotros y no se las contamos a nadie más por lo tanto el espíritu del hombre es el que sabe todas las cosas del hombre así como el espíritu de Dios sabe todas las cosas de Dios dice también aquí Ezequiel 36 27 dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra Ezequiel 36 27 dice pondré dentro de vosotros mi espíritu ¿qué significa eso? significa que Dios por ser espíritu él puede venir a morar en nosotros haciéndonos sus templos y entonces cuando nosotros recibimos el espíritu santo no estamos recibiendo a una tercera persona divina y distinta como enseñan algunos por fuera de la escritura no cuando dice Dios que él va a poner dentro de nosotros su espíritu lo que está diciendo es que él va a poner de su ser dentro de nosotros que él va a participar dentro de nosotros por eso la Biblia dice que él nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina es decir cuando nosotros recibimos el espíritu santo de Dios entonces la naturaleza misma de Dios viene y nos llena a nosotros y por eso nosotros somos participantes de esa naturaleza divina que viene a morar en nosotros entonces el espíritu santo de Dios se está refiriendo es a la naturaleza de Dios a lo que Dios es que hay gente diciendo que cuando viene el espíritu de Dios no viene Dios sino que viene una tercera persona no viene la primera persona sino que viene una tercera pero la Biblia pero la Biblia nunca está hablando ni de primera ni de tercera ni de segunda sino está hablando de una única persona divina de un solo Dios por eso él dice no conocerás más Dios sino yo yo solamente soy el único Dios vea este otro punto Jeremías 32 35 habla de Dios como teniendo un solo pensamiento una sola mente no dos mentes no dos pensamientos sino una solamente divina dice Jeremías 32 35 y edificaron lugares altos a Baal los cuales están en el valle del hijo de Inón para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Molot lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá vea que Dios no está diciendo ni me vinieron a los tres pensamientos ni me vinieron a los dos pensamientos ni me vinieron a los muchos pensamientos divinos porque según una posición que es la Trinidad Dios tiene tres pensamientos porque cada persona divina tendría que tener su propio pensamiento su propia mente pero la palabra de Dios no está hablando de tres mentes ni de tres pensamientos la palabra de Dios está hablando de un solo pensamiento de manera que cuando Dios está hablando acerca de sí mismo Él habla de tener una sola mente de tener un solo pensamiento cualquier idea que usted oiga por ahí que le digan que Dios tiene tres pensamientos o dos pensamientos dos mentes o tres mentes es una idea que está completamente alejada de la palabra de Dios porque la Biblia dice que Dios tiene solamente un pensamiento una solamente miren este otro texto de Romanos 1.20 aquí Romanos 1.20 es un texto para terminar ya esta exposición la Biblia dice lo siguiente dice porque las cosas invisibles de Él o sea de Dios miren que no dice de ellos sino dice de Él ¿sí ven? no dice las cosas invisibles de ellos no dice así la Biblia la Biblia dice las cosas invisibles de Él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas es decir por medio de las cosas creadas de modo que la gente no tiene excusa es lo que nos dice Romanos 1.20 muy bien la Biblia nos está diciendo claramente que las cosas creadas revelan lo invisible de Dios ¿sí? las cosas creadas revelan lo invisible de Dios la pregunta es la siguiente ¿ha visto usted alguna vez a un ser tripersonal? en las cosas creadas ¿usted ha visto alguna vez a un ser tripersonal? es decir un ser que sea tres personas y un solo ser ¿lo ha visto usted alguna vez algo creado que tenga eso? ¿ha visto usted alguna vez a un ser inteligente que sea a la vez tres personas? ¿alguna vez lo ha visto? no porque los seres tripersonales son mitología los seres tripersonales no existen los seres tripersonales no se ven por ninguna parte todos los seres que fueron creados son individuos únicos los seres humanos que somos personas humanas inteligentes cada ser humano es una sola persona humana inteligente los ángeles también son cada uno una sola persona angelical inteligente por lo tanto las criaturas están mostrando que el creador tiene que ser igual un solo ser un solo individuo una sola persona divina inteligente y nada más la biblia dice además que nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de dios y nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de dios estamos testificando claramente la unicidad de dios porque cada uno de nosotros es un individuo único cada uno de nosotros solamente tiene una mente una personalidad un espíritu un alma cada uno de nosotros cada uno de nosotros no es tres personas en una sola persona ni tres personas en un solo ser ni tres seres humanos en un solo ser humano ni nada de esas cosas raras sino que cada uno de nosotros es un solo individuo y si cada uno de nosotros fue creado con una sola mente con una sola voluntad con una sola conciencia con un solo espíritu con una sola alma eso está testificando que si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de dios dios tiene que tener una sola alma divina un solo espíritu divino un solo pensamiento divino una sola voluntad divina una solamente divina y además el señor siempre se reveló hablando acerca de sí mismo como uno solo al decir y repasamos yo yo soy conmigo mi dijo el señor cierto mi conmigo también habló y dijo mi alma dijo mi espíritu dijo mi pensamiento cierto dijo mi corazón son y todo esto está demostrando que dios habló acerca de sí mismo como uno solo dios es uno solo al hablar de sí mismo así concluimos entonces esta enseñanza gracias al señor jesucristo por esta oportunidad que nos ha permitido tener en esta hora y gracias también al pastor rechard landeros por su invitación gloria al nombre del señor jesucristo gloria al señor por la exposición de este hermoso tema dios es uno hablar de hablando de sí creo que es una gran bendición para los que conocemos a este único y sabio dios como dice judas el versículo veinticinco al único y sabio dios nuestro salvador sea gloria majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén al único y sabio dios exposición a lo largo de la escritura de dios hablando de sí mismo nunca habló con otros y eso está muy bien explicado gracias al señor por este hermoso ministerio esta hermosa revelación que el señor nos ha dejado por medio de las escrituras quiero decirme que las escrituras explican las mismas escrituras de pronto nosotros escuchamos comentarios de muchas personas formas de creencias teologías pensamientos diferentes pero la biblia explica la biblia ahí no hay ningún camino sino por eso el programa es la unicidad el único dios columna vertebral de las sagradas escrituras y gracias al señor por esa revelación que el señor nos ha dado y este es el propósito estimado amigo en el programa en el programa pasado subimos unas mil reproducciones más en el canal de youtube de nuestro hermano Julio César quiere decir que ha sido una gran bendición y nos han felicitado que sigamos adelante entonces gracias al señor por esta oportunidad el próximo tema dios es uno hablando con los hombres hablando con el hombre es un tema muy hermoso también en todo en todo a lo largo de las escrituras lo podemos mirar lo podemos comprobar y así de esa manera el señor es quien lo revela descubriendo las escrituras porque allí está la gran verdad de nuestro gran dios y salvador Jesús vamos a escuchar la intervención musical por los esposos Fuentes Barranco en esta hora en el nombre del señor bienvenidos a Tiempo de Aprender y alab en el nombre del señor Dios le bendiga a mis hermanos que bueno poder acompañarles en este servicio acompañar a todos aquellos que están a tiempos de aprender saludo muy especial a nuestro hermano Richard Landeros en la congregación les saludamos la familia Fuentes Barranco desde la ciudad de Perth Australia y nos disponemos a adorar al señor hagámoslo todos juntos niños adultos en el nombre de Jesús porque no hay otro Dios como nuestro Dios no hay otro Dios no hay otro Dios no hay otro Dios no hay otro Dios como tú Jesús Dios en los cielos Dios en la tierra no hay otro Dios como tú no hay otro Dios no hay otro Dios no hay otro Dios como tú Jesús Dios en los cielos Dios en la tierra no hay otro Dios como tú solo Jesús solo Jesús Jesús solo con Él me quedo Dios en los cielos Dios en la tierra no hay otro Dios como tú que calma el recio viento no hay otro Dios como tú que cuenta mis cabellos no hay otro Dios como tú que conoce mis pensamientos no hay otro Dios como tú que sabe lo que siento no hay otro Dios como mi Dios como mi Dios no hay otro Dios como mi Dios no hay otro Dios no hay otro Dios no hay otro Dios no hay otro Dios sino tú Jesús a tu presencia tiembla la tierra no hay otro Dios como tú que calma el recio viento no hay otro Dios como tú que calma el recio viento no hay otro Dios no hay otro Dios como tú que cuenta mis cabellos no hay otro Dios como tú que conoce mis pensamientos no hay otro Dios como tú que saben que saben lo que siento no hay otro Dios como mi Dios como mi Dios no hay otro Dios como mi Dios como mi Dios no hay otro Dios 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 bendiga mis hermanos por ver Qué bueno en este tiempo de aprender, en este momento, en este espacio que nos permite nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo poder seguir aprendiendo de él. Y no nos cansaremos de aprender ni de predicar que Jesucristo es Dios. Por eso seguimos adelante con este programa en el nombre del Señor. Quiero darle mis agradecimientos a todos los que se han conectado en este momento y les pedimos para que compartan allí en su muro esta gran enseñanza y que sigamos adelante orando para que el Señor nos regale almas. Y que un día puedan decir, escuchando los capítulos de El Tiempo de Aprender o en la página del hermano Julio César, el Señor nos reveló su nombre y podemos entender lo que es la salvación y le amamos a él. Entonces, un abrazo para todos los pastores, amigos, todos los seguidores. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por acompañarnos. El próximo programa, cinco de la mañana, despertando con el Señor, tendremos a nuestro, nuestro supervisor del Distrito 28 enseñándonos la palabra en la mañana y también estará, estaremos a esta hora conectados con el Señor porque necesitamos buscar de Dios en este tiempo. Este tiempo es de buscar de Dios. Vamos a darle un espacio a nuestro hermano Julio César que se despida y terminamos en esta noche este hermoso programa. Gracias a Dios por esta bonita oportunidad que tuvimos en esta hora, en esta noche, compartiendo esta preciosa palabra. Gracias a todos los hermanos y amigos que nos han acompañado y es un grande gozo para mí haber estado con ustedes. Gracias a todos los hermanos y amigos que nos han acompañado en esta noche este hermoso programa. Para todos, hermano Julio, muchas gracias por estar aquí en el programa. Gracias por el respaldo, porque realmente nos sentimos apoyados de parte tuya con su conocimiento. Hermana Eliana, desde Australia, hermano Leonardo, un abrazo para usted y la hermosa niña. Hermano Letra, gracias también por el apoyo, por estar ahí con nosotros. Hermano Letra, gracias a todos los hermanos y muchas gracias a todos los que se han conectado. Vamos a darle gracias al Señor y así quedamos despedidos en esta hora en el nombre del Señor. Eterno Dios, te doy gracias, Señor Jesucristo, porque por tu gracia, por tu misericordia, Señor, nos permitiste, Señor, este segundo capítulo. Y tú eres el que nos ha dado la inspiración, Señor, el momento, la herramienta, Señor, el tiempo, nuestra voz, la revelación, Señor, la hemos colocado a nuestro santo servicio para que tú seas bendiciendo, Señor, este programa en el nombre del Señor Jesús. Así que el próximo sábado también habrá un espacio con la Escuela Dominical, el tiempo de aprender. Dios les bendiga, 10 de la mañana, hora colombiana. Un abrazo para todos.